Perdimos el día de hoy, pero a la vez también ganamos algo. ¿Qué fue? Que el día de hoy ganamos, que ni siquiera peleamos entre nosotros mismos. No hubo ni una presión de nadie, ni de parte mía, ni de lucha, ni de nadie. Entonces, estuvimos concentrados, estuvimos tranquilos, que es lo más importante. Eso fue lo más importante, la tranquilidad. Logramos lo que queramos. Así es. Y lo comparamos, lo declaramos y hoy lo concretamos. El número 16 estuvo desde el principio. Ese número, me gusta ese número. Yo creo que al salir todos nos tenemos que tatuar el día 16. Muchachos, felicitaciones. La lotería el día 16. Excelente. ¿Qué equipo? Ese es mi equipo. Muy bien. ¿Qué equipo? Siempre fuerte. ¿Qué equipo? Siempre fuerte. ¿Qué equipo? Siempre fuerte. ¿De dónde somos? Sí, ya lo que hay que afrontar, ya lo que viene, lo que les toque ir, pues duele, muchachos, duele, porque cada quien tiene aprecio por cada uno de nosotros. Eso es indiscutible. Y ya llevamos que es casi dos meses y eso, o sea, nosotros somos la familia. Sí tenemos una vida real fuera, pero nosotros aquí somos los únicos que estamos, o sea, somos nosotros mismos. Entonces, pues, a mí me va a doler que sea que se vaya, me va a doler en el alma. Entonces, ya toca con mucha responsabilidad lo que sea que vayan. Y el equipo ganador de este juego por supervivencia, con un marcador bastante impresionante, en el que lograron una importante ventaja, es el equipo de famosos. Daniel, primera participación y primera victoria. ¿Cómo viviste esta primera pista para ti? Bueno, fue un poco agresiva al principio, pero metiéndole todas las ganas y la agilidad que uno tiene como deportista para ganar. ¿Qué te sorprendió de la pista? La puntería. ¿Fue más difícil de lo que pensabas? Fue lo más difícil, sí. Pero estábamos para cogerle la caída a lo que venga. ¿Y qué crees que fue clave para lograr tus tiros acertados? El clavado y correr en los lugares donde hay que tener buen equilibrio, para mí eso es fácil por el deporte que practico, entonces me sentí muy sólido ahí. Qué bueno, felicitaciones por este buen arranque. Gracias. Melisa, participaste dos veces y ganaste ambas. Tú también has tenido un excelente comienzo. Cuéntame qué tal tu experiencia. Bueno, realmente fue una experiencia súper motivante porque acá se siente la energía del equipo, se siente el apoyo, hay muy buena comunicación y los consejos que me dieron los tomé en práctica y bueno, ese fue el resultado. Acá es puro trabajo en equipo y muy buena energía. Felicitaciones, famosos. Y sin duda a celebrar el hecho de que esta vez no tendrá que partir ninguno de ustedes. Lo más importante de esta victoria. Contendientes, una triste pérdida la de hoy, no solo por el marcador y el resultado, sino más que eso por lo que estaba en juego. Será uno de ustedes quien ahora tenga que abandonar el hexatlón. Verónica, te enfrentaste a la recién llegada, a Melisa. ¿Qué emociones o pensamientos te generó este duelo? No, simplemente yo iba enfocada en lo mío. Independientemente de si fuera nuevo o no, uno no puede subestimar a nadie. Y creo que ella lo hizo muy bien, tenía ya el tiro medido. Simplemente yo no le pude coger el tiro a la parte final y con el mismo respeto que le tomaría a cualquiera de los otros integrantes que iniciaron desde el principio. Y la sensación era más que todo era que quería aportar ese punto al equipo, como dije, independientemente de quién fuera. Simplemente yo quería ir a ganar mi punto y, no sé, cogerle el tiro que ni lo pude hacer y muchas de mis compañeras como que no pudimos. Pero bueno, ya eso tenía que pasar y el grupo se va a mantener igual unido. Sí, claramente fue un tema de la zona final del lanzamiento. No pudieron cogerle el tiro al asunto. Juan José, tú en cambio sí lograste agarrarle el tiro. Ese fue el punto en donde la mayoría del equipo falló, pero tú lo conseguiste. ¿Qué crees que faltó para que ellos puedan? Creo que se los compartí y no habíamos entendido ni yo. Habíamos entendido algunas variables, como la fuerza, la posición, la visión que necesitábamos. En el momento que lo entendí, dije, hey, vámonos por este lado y creo que ahí empezamos a notar la diferencia. De ahora en adelante vamos a ver qué podemos mejorar desde el primer punto. No desde el cuarto, tercero, quinto, sino desde el primero. Eso es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora en adelante. Vale, gracias. Juan José, tú en cambio sí lograste agarrarle el tiro. Ese fue el punto en donde la mayoría del equipo falló, pero tú lo conseguiste. ¿Qué crees que faltó para que ellos puedan? Creo que se los compartí y no habíamos entendido ni yo. Habíamos entendido algunas variables, como la fuerza, la posición, la visión que necesitábamos. En el momento que lo entendí, dije, hey, vámonos por este lado y creo que ahí empezamos a notar la diferencia. Entonces creo que de ahora en adelante vamos a seguir aplicando ese tipo de variables. Vamos a fijarnos en cuáles son las importantes y en ver qué podemos mejorar desde el primer punto. No desde el cuarto, tercero, quinto, sino desde el primero. Eso es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora en adelante. Vale, gracias.